¡Hola! ¡Buenas! Bueno, hoy os voy a traer un vídeo que solo son los productos de limpieza y del aseo de la marca Lidl. Espero que os guste y que os quedéis. Bueno, de limpieza de Lidl hemos cogido el papel absorbente que estaba en oferta, el rollo grande, hemos cogido la garrafa de 5 litros de lejía, las valletitas estas de microfibra que vienen tres, hemos cogido las pequeñas, cogí también estos guantes en rosita que me hizo gracia el color y bueno, cogimos dos pares de la talla M, cogí el líquido todo en uno para el lavavajillas, yo siempre utilizo el de Mercadona pero bueno, voy a probar este, pone hasta 36 lavados y aquí lleva un medidor que está muy bien. Ya veremos si funciona, yo creo que sí, la verdad. El limpiacristales de su marca lleva un litro con spray y vamos a ver qué tal funcionan. Las bolsas de basura son de 30 litros y vienen 40. Y va también lo del cerrar fácil. El quita grasas, limpiadores, engrasantes multiusos, 750 mililitros y este ya lo hemos probado alguna otra vez. El detergente para los platos de olor a manzana, un litro, este ya lo he probado ya alguna vez, casi siempre lo tenía en la barbacoa y me gusta bastante. He cogido esta valleta de cristales y espejos que es como la de Mercadona pero de la marca de Lidl. A ver qué tal. La sal, dos kilos de sal para lavavajillas. El fregasuelo pone cítrico, un litro, perfume intenso y doradero. No huele igual, igual que el de Mercadona pero huele bastante bien. He cogido varios para utilizarlo y probarlo. Y también el líquido abrillantador de un litro de Lidl. Todo para lavavajillas, lo vamos a probar de la marca Lidl. Y bueno, hemos cambiado de escenario pero os voy a seguir enseñando las cositas del detergente y todo eso de la limpieza de Lidl. Hemos cogido este detergente para la lavadora que pone 61 lavados, son 4 litros y vamos a probarlo. También cogimos el papel higiénico pero bueno, ya lo hemos empezado porque lo hemos subido arriba y hemos dejado algunos en la parte de abajo. Vamos a probar este champú con queratina para cabellos lisos. Lo voy a probar yo y Coco que somos los que tenemos el pelo liso. Y lleva 900 mililitros. Vamos a ver qué tal. De olor está bien. A ver qué tal. Este champú familiar que huele a manzana y aloe vera que es increíble. Lleva un litro. Y bueno, pues lo van a probar sobre todo Rafa y así como para todos los días, ¿sabes? Y si no hace efecto y no deja bien el pelo, lo utilizaremos para lavarlo las manos. Gel de ducha familiar hidratante un litro. Bueno, pues algo muy básico que no quería que llevara nada. Así que para todo tipo de pieles y este es el que vamos a utilizar para todos los días. Cogí la mascarilla de 400 mililitros hidratante de rizos. Pone más definidos y tal. Nosotros, Alma ha probado la de Mercadona y la de Fructi. La de Fructi le deja el pelo graso y mira que lo tiene rizado, que de normal es más seco. Pero no sé, esta lleva queratina y este acto de bambú. Vamos a probar a ver qué tal le va a la nena. Y yo me cogí otra para mí que igual. Lleva 400 mililitros y es para pelos lisos. Lleva queratina y aceite de argán. Así que vamos a probar las dos a ver qué tal. Yo tengo el pelo muy seco por los tintes. A ver qué tal nos funcionan estas mascarillas. Y nada, pues aquí es que llevo otra vez doble del fregasuelos. Cogimos para arriba y para abajo, como ya digo, siempre cojo otra valleta para arriba y para abajo, todo igual. Vamos a probar también, bueno, el Sensodiner. Este lo cogí de Lidl que también lo tiene el blanqueador. Así que es la que nosotros utilizamos y la cogí de ahí. Pero esta que es de 0 a 6 años y pone que es chicle. Fíjate, huele a chicle. Para alma. A ver qué tal les funciona. Y bueno, pues hasta aquí han sido las compras de productos de limpieza y aseo de Lidl. Así que nada, si os ha gustado esta compra, darle a like, suscribiros, no perderéis ningún vídeo mío y os espero en el próximo. ¡Un besazo, amores!